Oh, Señor de todo, Señor del paraíso y de la tierra, eres el Señor más generoso. Ten piedad de mí, aléjame de esta calamidad. Por favor, responde a mis plegarias con tu clemencia. Soy tu humilde servidora. Necesito de tu piedad, tu cuidado y tu bondad. Protege a mis hijos, ten piedad de ellos. Recurro a tu piedad y tu cuidado. Protege a mis hijos. Mariam, ¿dónde estabas? ¿Cómo puedes salir de la arena sin mi permiso? Fui a ver a Shakrasad. ¿Acaso no te he dicho que no debías dejar a tus hermanos? ¿Por qué te fuiste allí? ¿Por qué? Fui por el bien de mis hermanos. Ella prometió que los protegerá. Vendrá por la mañana para llevárselos del palacio. Estarán más seguros allí. Mariam, escúchame. Te lo voy a repetir. No confíes en nadie excepto en mí. ¿Nunca me oíste? ¿Ha pensado en lo que le dije? No te preocupes, Firial. Ya tomé una decisión. ¿Sultana? ¿Jurrem? ¿Qué está haciendo la señorita Firial aquí? Le permití entrar. Ella es la esposa de Rustemag, el Bey de Tiyarbakir. Ella tiene permitido ingresar al harem, Sultana. No interferiré en esto. Señorita Nasli, si los príncipes están listos, tráelos. Lo siento, los príncipes no están aquí, Sultana. ¿Cómo que no están aquí? ¿Jurrem? Decidí proteger a mis hijos, los príncipes, de todos los frentes. Creo que soy yo la que debería decidir sobre su destino. Se irán del palacio. Hasta que el sultán regrese, estarán en un lugar que solo yo conozco. Son de la dinastía otomana. Yo soy su pariente más cercano. ¿Cómo te atreves? Sultana, no dudo de usted, pero creo que ya conoce la situación. Envíe lejos a los príncipes, para protegerlos a ellos y a usted. ¿A quién quieres engañar, Jurrem? Conozco tus estrategias. ¿Quieres quitarle el trono al príncipe Mustafa y dárselo a uno de tus hijos? Sultana, por favor, no me confunda con otra persona. Mi nombre es Jurrem. Tengo amor eterno y lealtad infinita hacia el sultán Suleyman. Y mientras él aún respire, el imperio está en manos de su majestad, el sultán Suleyman. Eso no solo está prohibido para el príncipe Mustafa, sino también para mis hijos. Nadie tomará ese trono. No lo permitiré. ¿Y si su majestad muriese en esta guerra, Jurrem? ¿Qué es lo que harías tú? Quite esos oscuros pensamientos de su mente, sultana. Está vivo. Yo respiro si el sultán respira. Y si yo estoy aquí frente a usted, respirando, significa que el sultán está con vida. No podemos vivir de posibilidades, Jurrem. Dime dónde llevas a los hijos de mi hermano el sultán. ¿Dónde están los príncipes? Cometiste un error. ¿Realmente puedes arrojar a tus hijos? Todos están buscando a los príncipes. ¿Cómo pudiste sacarlos de aquí? Si resultan heridos de cualquier modo, nunca voy a perdonarte. ¡Gracias!